Queridos amigos, por los 40 años que cumple el Parque Nacional Machalía, tenemos acá al Museo Rodante Centro Cívico Ciudad Alfaro. Aquí vemos también al responsable, don Willy Tomero, ya hablamos con él. Si me acompaña un poquito, don Silvio, y también el responsable, don Willy Tomero. Vemos acá toda la riqueza ideológica que nos expone en el Museo Rodante. Vemos que Ecuador, Patria Alfarista, el Museo Rodante Centro Cívico Ciudad Alfaro, institución del gobierno cuya sede se encuentra en Montecristi, Manaví, Ecuador. Vemos acá una de las Galápagos, ¿no? Una escultura de las Galápagos. Algunas de las cosas interesantes, a ver si nos ayuda a Willington a describir qué es lo que tenemos aquí en el Museo Rodante. Bueno, buenos días a todos. Bueno, realmente nosotros aquí estamos difundiendo un poco lo que es la historia de nuestro país, la identidad nuestra, y también rescatando un poco esa memoria de muchos personajes manavitas que, lastimosamente, unos ya se han ido, pero queda su legado, ¿no? Ahí está nuestra riqueza cultural, nuestra manera de ser. Por ejemplo, vemos ahí cómo se elabora... ...un pueblo de Paja Toquilla, que es considerado patrimonio material. Aquí vienen visitas. ¿Ustedes recorren toda la provincia? Sí, hemos estado en diferentes lugares, cantones, por sus celebraciones. Y realmente muy contentos porque la gente sí nos visita mucho, ¿no? Avancemos un poquito. ¿Qué más tenemos acá en el Museo Rodante? Tenemos también la cronología de los pueblos originarios de Manaví. Exactamente, sí, pues todos sus procesos, sus periodos, un periodo de pronto ser cerámico, formativo temprano, medio, tardío, regional, un periodo de empregación, donde también se habla específicamente de la cultura manteña, huancadilca, ¿no? Que tenemos aquí una representación bastante importante, ¿no? Donde realmente es un sitio ceremonial en la parte de lo que es Cerro Río y Cerro Jaboncillo, ¿no? Entonces ahí vemos algunas imágenes de algunos representantes de la posición jerárquica más elevada, en sillas de poder. La cultura manteña también poseía cierto tipo de estelas, donde hay una mujer con posición de parto que representa lo que es la fertilidad en sí, ¿no? Bueno, toda la riqueza cultural, también ambiental. Vemos ahí también el símbolo del seibo, ¿no? Realmente un ícono, una de las riquezas naturales también de acá en nuestra zona. Sí, exactamente. Esto es importante también conocer que asisten a distintos lugares para que se empodere el pueblo manavita de todo lo que hemos tenido, de lo que somos y dónde podemos ir, ¿no? Sí, doctor. Realmente hacerle también la invitación a toda la ciudadanía en sí, al televidente que nos está también observando, pues que visite el Centro Cívico Ciudad Faro, que se encuentra en Montecristi, ¿no? Y que realmente ahí es un lugar donde se difunde no simplemente la historia, el arte, la ciencia, la tecnología, el turismo, quien está encabezando principalmente la administración, pues, la abogada, pues, Jacalina Álvarez, ¿no? Muchísimas gracias. Don Willington Mero está conociendo acá todos los detalles, la información que tiene el Museo Rodante Ciudad Alfaro. Señoras y señores, por los 40 años que cumple el Parque Nacional Machalilla. Aquí finalizamos esta parte, señoras y señores, con imágenes de Silvio Mero. Informo por ustedes, Tony Quijije. Gracias.